qué bien la gente o le traigo técnicamente el fight cry lo que pasa es que esto irá regrando esta parte porque la verdad es que justo había puesto un vídeo y se grabó el vídeo es y se me cago todo así que bueno no importa tirando aparte nada más y después con ese juego no se escucha así que el espacio a esa parte rápidamente antes lo que le explique anteriormente es que voy a tratar de subir los capítulos de una forma que no rompa mucho las bolas o sea pueden decirme si quieren que lo suba obviamente 40 minutos que la razón es mucho entonces recortó las partes que son real pedo por ejemplo cuando voy a buscar las cosas y que se yo sino el momento cuando ya las encontré y bueno las cosas las cosas esas y dejo las cinemáticas las partes que encuentro y las cosas que tengo que hacer para que sepan y de paso tienen un u otro para si quieren pasárselo o no bueno eso sería todo técnicamente el juego es nuevo así que lo tengo un disco y acabo de intentar y tengo un dlc ojo ustedes les sé que es impresionante que es la historia de un mamut no sé por qué pero la historia de un mamut bueno me vino así pero bueno así que le dijo que vean el juego la verdad que está muy bueno ya lo probé y es que es genial así que la historia les va a gustar disfruten de esta peli... lo tuyo es mio si acepto a ver si me compre el juego que para no aceptarlo pero vamos ahí está opciones a ver quiero ver una cosa gameplay si 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 bueno audio pero bueno pero yo quiero usarlo ahí está lenguaje pero portugués no pero portugués no me gusta a spanish méxico ahí está ahí está y me gusta más eso que ya lo tenía en portugués ya no lo tengo bueno mejor si hay el sordo que no puede escuchar puede leerlo no bueno también vamos a empezar esto lo sacamos y empezamos con la fry cry michoto esto que es no no empezamos perdón ahora va a empezar normal si normal porque la verdad quiero enterarme la historia también cuando hay algo de dificultad no lo ponen difícil porque si no bueno no español si si la verdad esto me da igual así que ahora si empieza ahí está bien oh shit oh shit explore ahora para que los proyectos están en los que puede colocar tótems y agradecer a los espíritus tu supervivencia bueno qué interesante lo voy a anotar en mi libreta de boca bueno acá atrás que mi libreta estoy anotando las cosas porque la verdad es que ojo que pueden encender una fogata bueno me callo creo que qué están hablando si yo lo puse en español están hablando en ruso portugués italiano inglés yo no puedo si no puedo no puedo pero a dónde nos vamos pero si no pero pero bueno y ya estamos en la mierda no entiendo nada me va a explotar la cabeza 10.000 antes de cristo estos momentos de cinemática antes de que empiece me callo si están hablando no acá la verdad no están hablando así que la verdad me da igual pero bueno así que la verdad y te empiezo 10.000 antes de estar ya 11.000 antes de ser y 100.000 antes de ser 10.000 antes de ser 12.000 antes de ser 19.000 antes de ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me muevo! ¡Dalzo, d'alto! ... casi lo mismo. ¿Si quieres correr? ¡Oh shit! Mantente agachado y siga a Dalton. ¿Me pote a piso? No puedo. No puedo. Nuestro caso es asustar con fuego. No puedo. ¿A dónde? ¡Corre! ¿Es que percibimos a ese? ¿Me estoy quemando? Corre, la percibo. Mucha cosa no puedo hacer. Lo mato, lo mato. ¿Cómo le pego? ¡Hijo de puta! ¡Me va a matar! ¡Ayuda! Ah, que te tengo que haber apretado. Yo estaba atacando. Un trozo de carne me lo comí. Me voy a arrojar la lanza. La última lanza. ¡Puta! Me quedé de violar. Lanza, lanza, lanza. Agarré otra. ¿Quién es el mejor del mundo? ¡Me mató! ¡Me mataron un tutorial! Eso es lo peor más triste que puede pasarme. Que le puede pasar a alguien. No importa, corro, 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 corro. Nada, segundo intento. ¿Puedo delzar? No, no puedo. Ahí está. ¿Le puedo pegar nada más? O sí. ¡Go, go, go! Segundo intento. ¡Vamos para el tercero! Esta es la buena. Dicen siempre que la tercera es la buena. Nunca me lo creí y nunca me pasó, pero... Bueno, la buena se me fue de las manos. Un loco, tengo menos puntería que no sé. Pero ese es alto. Como que última lanza, si me dijo un gemente nada más. Se la clavé, pero se la clavé. Pero, 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 pero... Tengo la mejor membro del mundo que tengo que tocar a mí. ¿Qué lanza? Dejame agarrarlas. Ahí está. ¿Dónde está la verga esa? Se escapó. ¡Correde! ¿Este es? Sí, este es. ¡Gordo! Eh, se agarró otra vez. Permiso que la voy a agarrar. Permiso. Gracias. Vamos a clavarlo. ¡Comete esta, pelotudo! ¡Gordo! 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 ¡Que discusión que tengan la vida! No sé sentido. Lenguaje en español pero la que se me hablan como un ojelotudo. ¡Gordo! 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 Pero amigo, ¿se lo clavaste la oreja clavárselo en la cara? Porque, no sé, el chabón se caía... ¡Vamos de alto! ¡Saltamos! ¡Leguada! ¡Happ! ¡Yuuu! Buena, ya aparecen dos veces, sos pero buena. Eh, es que... me parece que me gusta bastante. Yo no entiendo una cosa No entiendo una cosa Que 총 sabería eso, yo no entiendo ¡No, crack! ¡Levantate, levantate! ¡Ah! ¡Se levanta! ¡Guacho! ¡Tiene que ser eso! ¡Se puede transformar en la guerra! ¡Se puede transformar en la guerra! En la guerra ¡No! ¡Ya está, boludo! ¡Déjalo ahí! ¡Qué lástima! ¡Se murió! En total, no lo conocíamos mucho ¡Camila libre! ¿Qué es eso? No sé Pero supongo que servirá Bueno, acá haciendo una fogatita Me parece, ¿no? Oh, no, era una tumba Eh... ¡Ojo el camino a Oro! ¡Camino a Oro! Vamos a buscar las cosas Este es el momento, que lo voy a cortar así ya se tengan claro Bueno, vamos a ir agarrando cositas No sé si esto que tiene apretado ¿Esto que es? Bueno, no sé qué agarro ahí Pero supongo que lo agarro bien ¡Madera! 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 ¿Qué sería madera? Mmm... No sé dónde hay madera Ah, este es el reto que hay preso Ya está uno Ah, mira acá Ahí está, listo Madera de alizos Perdón, madera de la durada Crea un arco, oprime, parí el menú Uy, loco, yo se ha convertido en Minecraft esto Ahí estamos Un arco Atrás Oh, acá hablo a lo negro A lo negro o 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 no a lo negro así Porque si no ya veo que... Resista no soy Bueno, eh... Ahí está La verdad es que yo... No sé quién puede hacer unas cosas así Pero los que hacen unas cosas así Son los mejores del mundo ¿Cómo cancelo? Ah, perfecto No sé si ustedes lo ven, pero yo acá veo algo como muy subliminal Eh... 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 Si toda la vida soy cazador, obviamente Llamándose Por favor, me tomen como si fuera un tonto Y lo soy Eh... Bueno, vamos a buscar a alguien Yo voy a agarrar cosas mientras tanto ¿Dónde hay un animal de mierda? ¿Puedo ver mi casador? Ah, puedo usarlo todo el tiempo que quiera ¿Eso qué es? ¡Shh! ¡Shh! ¡En el culo! ¡En el culo! No sé... ¡En el culo! ¡Ojo! ¡Hijo de puta! Llegué, llégué, llégué ¡Lo que le espera es el chico! ¿Pero bueno? ¿Pero se escapó? ¿Se escapó así nomás? ¡Corre, corre, corre! ¡Se está desangrando! ¡Se está desangrando! ¡Se está desangrando! ¡No, amiguito! ¡Amiguito! Espellejar, cabra ¡Tres cabras necesito! Bueno ¿Necesito curarme? Sí, sí ¡Ah, mira! Ahí está, mira, perfecto ¿Y esto? ¿Y este? ¿Y este? Pero bueno, pero ¿dónde va? Amiguito mío Me te persigue, si, no, no sale el rastro a ese Ah, ah... Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí... ¡Guacho! Hice un trick shot Vamos a buscarlo Vamos a bajarlo Perfecto Eh... Hay que pensar Hay que, esto es cosa de pensar un poco O no, no. Es que voy a pensar si esta vino ahí Tranquilidad, tranquilidad Ahí estamos, si me decían face a mi. Ahí están, vamos por acá. Uy, lo perdí. Por acá, por acá, por acá. No me voy a perder si tengo aliento. Eh, instinto, digo. De cazador. Agarramos esto, ya que estamos. Y despellejamos. Ah, pero esto no es una cabra. No le importa. Enciende y... Ojalá, es que enciende una jugada. Vamos, 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 vamos. ¿Sabes qué? Ahí te da con el dedo. ¡Ah! Te da roncida después en el dedo. Joder, un cashtack ahí. Ahí está. Me imagino que nunca hagas. Eso. ¿Qué significará? Tiene sangre. ¿Quién es buen? 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 ¿Quién es buen chum? ¿Quién es buen ya? Cabe de hacerte una fogata para pasártela por los huevos, no? A mi me pasa esto. Ah, tengo que seguir los rastros, no? Ah, tengo que seguir los rastros. Eso es rojo, significa que no puedo ir por ahí. Eh, puede generar un garrote. Oh shit! ¿Me cago con esto? Amiguito! Ahí está. Los gira... Pero si esto es ater... Este es el constructor más grande del mundo. Eh, estos tienen más inteligencia que nosotros, la verdad. La verdad, yo diría que eso. Y me quemó, que pelotudo. Oh, ¿puedo prenderlo? Oh shit. Oh fucking shit. Si es de las huellas. Huellas para chupar el paquetado de un pete. Ah, pero... Pero bueno... ¿Y esto? Esto lo quemó, no? ¿Lo quemó? Bueno, sí que sí. Eh, así con esto. Ahí. Y... explota a la nada. Buenísimo. Para ahí, ¿desacá llegaron los rastros? Ah, por acá. Ah, no me dolió porque soy un macho bien peludo. Seguimos. Seguimos. Pero esto no tiene fin. No tiene fin. No tiene un puto fin, ¿eso qué es? ¿Y esto? Creo que estamos haciendo el rastro de esto. Ven, cha fuerte. Matarlos. Oh, yo asustaré bestias con juego. Buah, pero este es el mejor mundo, boludo. Sabes todo. Solo dos para quitarle y el pelado, el pelado. ¡Adejaros! ¡Alejense! Chau. Ven por acá. Se alejan, se alejan. Se alejan, se alejan. Se alejan, se alejan. Eh, dicen que se alejen. Chau, 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 chau. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Ahí está. Puto de mierda. Ya mirando se metió la antorcha, ¿no? La verdad. Para trepar eso. Vamos por acá. Misión de cazador que es el único camino, pero bueno. Chau, chau, chau. ¿Y esto? Buscar. Vaya, ¿qué hago? ¿Se levantó el agua? Bueno. Ah, el pibe. Ah, se apagó. Yo voy a decir que se había prendido, ¿sabes qué? Usar grasa animal. No. Para, 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 para. El de uno. Prender fuego de armas. El sector de armas. O sea, una grasa animal. Descender fuego. Bueno. Ah, mirá. Es como que se me está gastando esto. ¿Cómo paso por acá? ¿Me puedo agachar? Ah, sí. Es la primera regla del tutorial y... Seguimos, seguimos el camino. Hay una mina ahí, creo. A menos que sea un chabón con un pelo largo, no sé. ¿Y esto? Se me apaga, ¿no? ¡Qué bien! ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Puedo armar con esto? No. ¿Cómo no es la grasa animal? Ahí está. Vamos por acá. No, pará. ¿Por acá es? Porque si ya no estoy... Si. Por acá. ¿Esto qué es? No, no sé. Se me va a romper el garrote este en un momento. ¿Es la visión del cazador? No sé si es este chabón. ¡RATAS! Oh, acá hay un toto. Hay dos totos. Ototototo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa música? O al nadador de un... Ah, porque es por acá, ¿no? Parece que sí. Yo con ese no me meto. Podría meterme con millones de cosas, pero con eso ni en pedo. ¿Será Wencha esa? Creo. Ah, si es que Wencha es una persona, porque la verdad no tengo ni idea. Supongo que será un... Un lugar capaz. Como Oros. A menos que Oros también sea una persona. Punto de control. Perfecto. Es una buena señal. Muy buena. Un lugar capaz de acceder a su meca. ¿Tiegría? Un lugar. Arrot que el juez es la que tiene. Un lugar capaz de acceder a sus... Un lugar capaz de acceder a su meca. Llevar a su meca. ¿Por qué? Un lugar capaz de acceder a su mecair? No, no, no. No, 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 no. ¡Está bien! ¿Y ahora? ¡Oh, el chico! ¡Oh el pibe, el pibe, sabe! ¿Ah? ¡Mierden me dejo acá! Me puede pasar... Rufa... Uff... Sakwa... Haim... Genial, era de noche hace 5 segundos... Y ahora se hizo de día... Tierra de Oros... ¡Llegamos a Oros! Oros... Oros... ¿Qué hace? Ah, Oros... Ni lugar... ¿Qué? 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 ¿Puedes dejarme ponerte pausa? Bueno... Vamos a poner esta cinemática después de costa... ¿Qué? 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 Uh, esa cara de pervertido... Ya veo que era para... Si no me quede desmayar con eso... Y después milarme... Tensamente... Yo no digo que esté mal... ¿Qué? 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 ¿Ahí no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Guanna! ¿Tienes en cuenta el collar que tiene la mina de orejas? ¡Guanna! 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 Bueno, ahora sí, en este momento sí buscaré las ajadas verdes, que me suena a marihuana esa, pero bueno. Y ahora sí, lo voy a tener que dejar, pero bueno, es una lástima. Bueno, gracias a vosotros y queréis que continúe la parte, aunque lo voy a continuar igual, no sé si lo voy a decir, pero lo voy a continuar. Dígame y ponle like, y ya está, yo ya lo sigo haciendo. Así que, un saludo. ¡Chao! Y chupame el orto.